de... ¡Disfruta! Vamos a ver lo más oleado. Nomás oleado. Nomás oleado. Oigan. Vamos a lo más... ...directamente desde el estudio, donde siempre, absolutamente siempre, sale el sol. Buenos días, alegría. ¡Buenos días, buenos días! Buenos días, nada más. ¡Buenos días a la vida! ¡Buenos días, señor Sol! Me llega la impotencia de saber que las mujeres nos morimos de miedo de hablar. Gente, ¿cuántas veces estos lobos no se encuentran tan lejos? Muchos de esos lobos se encuentran en casa. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Pero si queremos llegar a sentir realmente amor todos los días de nuestra vida, vamos a ponernos al servicio. Doña Gaby. ¡Gaby trabaja aquí en tu casa! ¡Ay, caray! ¿Qué? ¿Doña Gaby? ¿Tengo que venir así para que respetes la cocina? Ok. ¡Ay! ¡Ay! Si yo veo que en lugar de que la panza que tengo y que no me quedó tan bien el vestido es la posibilidad de haber comido habiendo 10, cada 10 segundos se muere un niño de hambruna. Perdemos mucho tiempo pidiendo, ¿no? O quiero esto, quiero lo otro, quiero llegar, quiero hacer, me falta esto, tal. En lugar de hacerse como una listita de gratitud, ¿no? Y decir, no, pues agradezco esto, tengo esto, ¿no? Siento que es como cambiarle el switch. ¡Ay, ay, ay! ¡Apérate! ¡Apérate, Roberto Carlos! ¡Apérate! ¡Apérate! 10, 9, 8, 7, 6, 2, 3, 4... ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! No, este es el tú. Bueno, este ya lo toqué. Te lo doyé al chiquito. Que no te lo haya al chiquito. Porque sé que si no te gusta como... Que tiene esto que trae piña, plátano... Oye. Escolla de la vida a defrecio mal hecho. Comparado contigo... ¿Sí te la sabes? Se queda muy chiquitito... Como tu cuerpo, maldito. Pobrecito pequeñito. Aquí está más chido. Pobrecito pequeñito. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Venga, Luz, más de tu época! ¡Apérate! ¡Apérate! ¡Llevo en mis nis! ¡Apérate! ¡ children! Muchísimas gracias. Qué visiones se aventaron, la verdad, qué trabajo ¿Cómo se atreven a ser el oso, muchachos, así delante de tanta gente? ¿Qué pasó? Ah, nada. Oigan, yo luego les voy a traer un video de Luzmi haciendo una reacción súper bonita. Luego se los ponemos, ¿verdad? 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 ¿En este video? Sí. ¿En este video? Pero qué gozo. ¿Qué de verdad qué gozo? Y no voy a tirarte la sección. Nada más quiero decirte que los amo. No. No. No, si no se me levantaste. Sí, los amo. Y de verdad, qué privilegio estar aquí y decir que esto es trabajo. Exacto. Y compartirlo con ustedes. Y lo que intentamos realmente es darle levantón a su vida, familia. Eso. Porque hay que estar alegres, hay que estar contentos, hay que estar agradecidos, hay que ver que la vida nunca se termina, siempre sigue y siempre lo mejor está por venir, así sea la muerte. Eso, familia. Qué bonito, lo mejor está por venir, así sea la muerte. Y de verdad, ver lo bonito de la vida, siempre estamos viendo, lo veo yo mucho ahí en las redes sociales, que se fijan en cosas tan insignificantes, cuando hay cosas tan maravillosas. Como por ejemplo lo de tu trenza, ¿no? Como lo de mi trenza. ¿Te has molestado por tu trenza? No, no he visto nada de la trenza. Yo ni voy a ver nada. Oye, oye, no lo veas. No, no, no. Pero podrían decir, mira, es que hay un hilito aquí puesto, cuando el trabajo de la gente de arte es fantástico, y es lo que hay que ver, y enaltecer, enaltezcamos las cosas buenas, lo emocionante, lo divertido, lo demás, ¿qué? Pero ¿sabes qué? Ahí está nosotros, porque si nos clavamos en que hablan de eso, que a mí me ponen, te lavaste las manos, claro que me lavé las manos para cocinar. Sí, es lógico. Pero ahí viene la actitud. Si no me lavé, de todas maneras ni lo vas a probar. Pero no importa, ahí viene la actitud, o sea, nosotros depende, ¿me puedo escuchar? Ah, sí, perdón. De nosotros depende la actitud de lo que le ponemos. Si te critican algo, no importa, utilízalo para crecer, no te sientas mal. Ok, este lilito, ok, muchas gracias compañeros. No pasa nada. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.